Señores, se viene Mario García y Soledad Bayona. Vamos a ver, van a ser de la conga Ya me enteré y después va a votar el jurado. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Súbale! ¡Vamos a la conga! ¡Ja, ja! ¡Olvídate que yo soy mejor! ¡Que no le eres fiel con el corazón! ¡Que eres mía y solo mi amor! ¡Despídete de ese perdedor! ¡Que imagina que ya no existo yo! ¡Deja claro que aunque intente no lo vas a querer! ¡Música, maestro! ¡Olvídate de ese perdedor! ¡Y repítele que yo soy mejor! ¡Y deja claro que aunque intente no lo vas a querer! ¡La verdad es que me extrañas tanto, no sé! ¡La verdad es que me extrañas tanto, no sé! ¡Ya me enteré!